Hey Sisterhood, ¿cómo están? Hoy es un día muy bonito aquí en San Diego Acabamos de anunciar que Vance nos mandó un patrocinio Y estamos súper emocionados porque la verdad Vance ha sido una marca que ha estado en mi vida desde muy pequeña Quiero platicarles de cómo yo me enamoré de Vance por la primera vez Y de por qué es tan importante el hecho de que pues mi música llegó Me llevó a que me mandaran un regalo directamente de Vance Y pues puedo decir que estoy patrocinada por ellos Story time with Sisterhood Nos vamos a ir en un road trip pero obviamente no puedo irme sin mis nuevos vans Mis vans galácticas Y pues sí, vamos a empezar la historia desde ahorita Aquí está Marquitos Hola Estamos en el clima Sí, está bien bonito La verdad el verano ahorita aquí está súper curris Está, o sea que no hace nada de calor Usualmente ya para estas fechas está haciendo mucho calor Pero como dice Marquitos, está mejor Yo nací en San Diego Como ustedes han de saber Vance como que siempre se ha conocido así como que California Live Yo chiquita pues este siempre pues escuché lo que era pues el happy punk era Avila Levine, Blink 182, Simple Plan Todas estas bandas Yellow Card, Switchfoot que también es así como de San Diego también Pues es como parte de la cultura Entonces cuando uno va a la high school o a la preparatoria así como que pues esas cosas así como que Escuchas y te vistes como pues las personas que te admiras Entonces pues yo, like, I would listen to all of these All these little bands In middle school y high school Y pues unas de las marcas que siempre se usaban eran bands O sea, todos los niños traían bands Esa era la era de skateboards Y no sé, siento que todos los niños estaban enamorados con bands Pero, o sea, ahorita vamos a continuar la historia en el carro Y sí, guys, pues estamos en camino a un lugar muy especial Porque después de todo lo que pasó con el patrocinio de bands Empecé a pensar mucho en mi niñez Tanto así como y recordando de mi primer trabajo Siento que así cuando pues vi todo lo de bands Me sumergí mucho otra vez así como viendo todo lo de bands Y me recuerdo mucho cuando estaba, cuando estaba peque Y todas las canciones y todo eso Y me enorgullece O sea, de que pues eso fue parte de cuando yo estaba más chica Y no sé, it makes me want to listen to all of this music again Ok, pues acabamos de llegar a un lugar muy especial Que no he estado en este lugar por muchísimo tiempo Pero me recuerda mucho a cuando agarré mis primeros bands For the very first time No es que mis papás eran pobres, pobres Pero obviamente no éramos ricos Y no somos ricos aún así Pero yo me acuerdo muy claramente una vez Preguntándole a mi mamá Que si me podía comprar un par de bands Estamos en la tienda Y me dijo, no, están muy caros Y o sea, no teníamos los fondos para tal vez Darnos el privilegio de comprarnos unos bands Porque si, éramos tres hermanas Entonces si una Si a una le compraban los bands A las tres le tenían que comprar los bands Yo empecé a trabajar en un lugar que se llama Baskin Robbins Y Baskin Robbins, 31 flavors Hagan de cuenta que es la Michoacana de aquí de Estados Unidos No tan cool como la Michoacana Pero es una franquicia de nieve De nieves que es muy muy popular aquí en California Entonces pues yo empecé a trabajar ahí Todavía estaba en la high school cuando empecé a trabajar ahí Y me pude ahorrar lo suficiente para comprarme mis primeros bands Entonces hoy vamos a ir a Baskin Robbins Al primer Baskin Robbins donde trabajé Y ordenar una nieve para recordar viejos tiempos Con mis nuevos bands Vamos llegando Este es Baskin Robbins Que purposeo No bajé aquí muchos veranos Nada más como 2 Pero me pude comprar mis bands Aguantando a toda la gente que quería Nieve durante el verano Diciendo Haz la bola más grande Este siempre fue mi favorito La Rittwald Sherbert es como la blusa que tengo es algo muy bonito poder regresar a ese capítulo en mi historia porque pues es como dice Marquitos, porque me estaba diciendo Marcos que es como dar la vuelta de ese tiempo ahorita de haber trabajado tanto entre medio de cuando trabajaba aquí cuando no podía pagar mis bands o mi mami no le alcanzaba para los bands o mis papás y pues ahorita pensar que la música me llegó a regalar pues este patrocinio de bands, o sea es lo más lo más bonito es mi sentimiento muy bonito porque pues es mucho trabajo mucha dedicación y pues no sé no quitar el dedo del renglón porque pues les apuesto que cuando yo trabajaba aquí aún fantaseaba de pues en vez de estar trabajando en Baskin Robbins estar cantando y pues eventualmente me fui a Berkley después de ahí y pues ya me ven ahorita aquí y pues sí es bonito pensar en esos tiempos hey guys estamos aquí en el estudio quería enseñarles lo que me mandó Bands que es un regalo muy bonito me falta una playera porque me la puse ayer y la ensucié pero pero sí les quería enseñar pues no sé algo que voy a recordar para siempre y que van a ser prendas y y este pues zapatos que van a ser de The Sister Collection Forever en mi museo entonces el el paquetito llegó con pues no sé un un mensajito de Bands MX que hice para Sister aquí it's so special you guys y también aquí también decía así como que ya está oh it's for Sister y me mandaron esta hermosísima chamarrita que me encanta que siento que es la época la fase 1 de Sister que completamente o sea leyeron que pues me encanta el rosita y el morado exhibit A exhibit A B C D y pues obviamente los zapatos que pues siento que ellos son mucho más reconocidos por los zapatos y siento que los ensucié porque me tomé fotos con ellos y ya están súper cómodos y pues igual moraditos galácticos los colores favoritos mis colores favoritos y si guys o sea no sé siento que hasta ni los quiero gastar porque quiero que permanezcan bonitos para siempre pero sí gracias Bands thank you so much este no sé como les digo no los quiero gastar pero sí me los voy a poner y pues quiero dejarles con pues lo último de este video que es básicamente nunca dejen de soñar y nunca dejen de trabajar porque obviamente es muy fácil soñar y decir oh yo voy a hacer esto o hacer aquello pero es importante que lo trabajes o sea no nada más va a suceder de la noche a la mañana yo soy el ejemplo a que pues cuando estaba pequeña pues soñaba de que pues a lo mejor un día esto pasara y pasó pero no pasó nada más o sea de la noche a la mañana no es como que cuando lo soñé en ese entonces como les contaba cuando trabajaba en Baskin Robbins que para el siguiente día se apareció fueron años y años de picarle y picarle y esforzarse para que eso sucediera y me da mucho pues me pongo muy feliz porque siento que Vans no solo es de mi generación pero es también para las generaciones pequeñas o sea mi sobrina de nueve años ama no ya tiene diez ama los Vans o sea mi hermana me mandó un mensaje diciendo oh my god te hicieron sponsor Violet's gonna freak out y eso a mí me me llena mucho porque pues si la puedo inspirar a ella ojalá los pueda inspirar a ustedes para que si tienen un sueño o sea trabajenlo protéjanlo y nunca nunca pues quiten el dedo del renglón porque estas cosas si pasan y pues ahí está la prueba los quiero mucho no olviden de darle like y suscribirse y compartir comentar todo eso ya saben gracias Vans gracias esteromatopeya los amo adiós y y y ¡Gracias!